Bueno, que obra vamos a crear hoy? Este canvas es hermoso, de primera calidad. Creo que podemos crear un retrato. Sí, un retrato. Vamos primero a ponerte un poco de primer. Así, para poder prepararte para el sketch. De esta forma. Vamos a empezar con tu carita. Vamos con este tono. Tu carita delicada. Pero muy gentil. Justo así. Tu cabello va a ir hacia un lado. De esta forma. Vamos a utilizar este otro lápiz. Para el cabello. ¿Vas a estar bien hacia el frente? Así que tus orejitas irán justo aquí. Tu otra orejita acá. Acá. Cayendo de esta forma. ¿Vas a tener el cabello corto? Sí. Eso es lo que me viene a la mente. Un cabello corto. Y lindo. Y lindo. Tu boquita va a ser muy amable y gentil. Entreabierta. Vamos a poner un sombreado aquí. Junto a tu cuello. Vagando hacia el lado. De esta forma. Tus cejitas. Justo aquí. Ahora. Tus ojos. Estoy pensando en que tonos utilizar. Quiero irme con algo abstracto contigo. Pero a la vez realista. Así que. Haremos una combinación. Ojos realistas. Y el resto abstracto. Así que. Nos iremos con estos tonos. Serán. Perfectos para ello. Lo queremos primero decir con tus ojos. Quiero crear tu personalidad amable. Tranquila. Llena de paz. Ok. Sé como hacerlo. Justo así. Serás una persona muy amable y amorosa. De esta forma. Tus ojos serán. Gentiles. Llenos de amor. Y de paz. Lo que queremos que transmita es. Paz. Sobre todo. De esa forma. Ok. Tenemos que tener cuidado aquí con los ojos. Ya que vamos a ir con. El realismo. Y el resto abstracto. Así que. Vamos a hacerlo con. Cuidado. Esta brocha necesita un pequeño. Retoque. montaje. Solo vamos que vaya un poquito. Puntiagudo. De esta forma. Bien. Vamos a crear la línea de tus pestañas. Será de noche Así que habrá mucha luz y sombra La luz que vendrá hacia ti Será La luz de Un atardecer Pero ya están sus últimos momentos de vida Así que Tus ojos deben reflejar eso Esta personalidad Y estos donuts Ahora creo que De este lado Es donde Podemos empezar Justo aquí Ahora bien Tu cabello Estoy pensando en un color púrpura La combinación Este púrpura Me gusta Aunque es un poco brillante Así que haré una mezcla Será lo mejor Esta mezcla de tonos Es la que Nos funcionará Ya me gusta Me gusta mucho Pero ocupamos un poco de luz también Ya que Estamos con colores neón Debe de tener un poco de luz Un poco de rosado Estaría bien La luz del sol Vendrá de este lado El atardecer Así que Tendría que ser justo Tendría que ser justo aquí Vamos a jugar mucho con la Luz y la sombra Para crear el atardecer perfecto En tus ojos Y en tu cabello Pienso que De esta forma funcionará Si Estos tonos son los que transmiten paz Y tranquilidad En un atardecer Ya casi Anochecer De esta forma Limpiar un poquito Esta brocha Mejor la cambio Por la otra Tu rostro Vamos a poner luz De este lado Y debajo de tus ojos Crearemos Ese sombreado Mágico Del atardecer Justo así Pero Aunque haya tanta oscuridad Esos pequeños brotes De luz Van a seguir mostrándose Muy bien Eso funciona Ok Aquí creamos Lo que es Un ángulo de luz Que funciona perfecto Con lo abstracto Que eres Tampoco queremos Encajonarte En una sola Personalidad Veamos un poco Los tonos De la luz Nos aligeramos Con la oscuridad Casi como si fuera El viento De esta forma Justo aquí Lo crearemos Bajando lentamente Bajando lentamente Se ve perfecto Creo que Vas a ser Una de mis mejores Obras de arte Podría hasta Inscribirte En un concurso Sería divertido Tú y yo Compitiendo De imaginas Ahora Nos vamos a ir Con los tonos Violeta Con un poco De amarillo Muy muy tenue Digamos que Hay una luz Que también Te está enfocando Aparte De ese tal De ser hermoso Bajando lentamente Por tu cabello Iluminándolo Iluminándolo Unos rayitos Mágicos De luz Podría llamarlo Veamos Debe ser muy delicada Con los tonos Cerca de tus ojos Ojalá Ojalá pudieras Estar viva Y así pedirte Que cerraban los ojos Pero es imposible Así que Seré muy cuidados Aquí No maltratar Tus hermosos ojos Justo así Muy muy lentamente La humedeceré un poco De esta forma creeremos Esa Patrón Justo aquí O acá Aquí está bien Ay Qué preciosidad Una hermosura Me encanta Todas mis creaciones Me encantan Pero Tú eres especial Muy especial No suelo tener preferidos Pero Creo que tú lo serás Parezco loca Platicando con mis obras Pero Es la forma en la que Me conecto con ellas Y en la que Creo esta Personalizada Personalidad Perdón Ay hasta te pido Perdón No pero Si esta es mi forma De Crearte Muy bien Voy a utilizar La técnica De la brochita Pondremos Un poquito De alcohol Y un poco De pintura Negra Y justo aquí Bajando lentamente Bajando lentamente Crear una sensación De que Tienes hebras de cabello Bajando Amo esa técnica Ahora el fondo Lo haremos Muy muy abstracto No se sabrá Que es En particular Pero yo si lo sé Lo mezclamos Con los tonos Que ya teníamos Como diría el maestro Bob Ross Tendremos pequeños Accidentes felices Que bajaran Por aquí Por acá Ahora solamente Debemos de crear Dos áreas De sombra Y de luz Que se ven aquí Tengo la técnica Adecuada Que La he vista En maquillaje El tap 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 El tap tap Siempre Funciona Ahora queremos poner Un poco de agua aquí Solo un poco Y daremos este efecto Caer De cascada Tu cabello Queremos que sea Muy abstracto Que no se sepa Si es Cabello Sombra O luz Ya solo ocuparíamos El sellador Te voy por él Necesito otra brocha De cepillo Cepillo No, esto está bien Solamente le limparé un poco Quedado en tus ojos Y el sellador Y el sellador Ultravioleta Para protegerte De la luz del sol ¿Dónde quedó mi lámpara? Porque aquí está Con esto Sabremos si funciona O no Y el último toque Este es un poco Difícil de abrir Bueno, solamente tengo una oportunidad Para esto Así que Espero funcione Está fluyendo Como debe de ser Por eso que siempre lo dejo El último Solo Hay una oportunidad De hacerlo bien Listo Tapamos esto Que Pierda Y hacemos la prueba De luz Estoy nerviosa Bajemos la luz Y esperemos que Funcione Si lo hace Funcione a la perfección Bueno, mi creación Ahora solamente dejaremos Que te seques Fue un placer Trabajar contigo Creo que me enamoré Un poco de ti Quedó precioso Te veré en un par de horas Y esperemos que Estés lista para el toque final Descansa Bienvenido